Hace mucho tiempo desde que No sé nada de ti Solamente sé que me cansé De interesarme en ti Si los viví, viví los momentos contigo Pero este no era el final que es debido Te fuiste después de yo haberte mentido Y yo la pasé bien jodido Y te perdí No sé si este plan era parte del destino Pero yo no quiero volver más contigo Al fin comprendí que no quieres conmigo Ni yo ser tu amigo Mira, solamente pido que camines y sonrías Que mires hacia el frente en tu nueva travesía Siento si te hice daño no lo merecía Hiciste lo correcto en alejarte de mi vida Eras mi alegría, una luz de fantasía Que iluminaba cada tarde cuando te veía Fueron cuatro meses que en las nubes me sentía Después de ese periodo mi alma quedó destruida Lo que yo daría por volver a ese día En que yo te dije que alguien mejor merecía En que te mentí llorabas por mi culpa mía En que un tiempo me dijiste que te tomarías Aunque no lo creas yo también dolor sentía Lloraba por las noches con la culpa intensiva Después de varios meses entendí tu despedida Me auto perdoné y cerré esta página en mi vida A veces la vida se tiñe de rosas En otros instantes es muy dolorosa No siempre sentimos lo que otros sienten Yo fui liberente Y si los viví, viví los momentos contigo Pero este no era el final que es debido Te fuiste después de yo haberte mentido Y yo la pasé bien jodido Cinco de septiembre aún recuerdo ese día Mis últimos abrazos yo te daba y no sabía Al día siguiente el día se mi avión se iba De viaje por Asturias me marchaba siete días Cuando regresaba a Tenerife yo quería Quería tu mensaje, una señal de bienvenida Quería que nos viéramos de nuevo Yo quería, quería que sintieras el amor que yo sentía Lo que comenzó como un amor de fantasía Terminó como una dolorosa despedida Nunca imaginé la situación que pasaría Y lo dependiente y frágil que alguien más sea Dicen que es mejor vivir a nunca haber vivido Dicen que es mejor sentir a nunca haber sentido Solamente una pequeña cosa yo te digo Gracias por cruzarte aquel día en mi camino A veces la vida se tiñe de rosas En otros instantes es muy dolorosa No siempre sentimos lo que otros sienten Yo fui liberente Y si lo viví, viví los momentos contigo Pero este no era el final que es debido Te fuiste después de yo haberte mentido Y yo la pasé bien jodido Y te perdí No sé si este plan era parte del destino Pero yo no quiero volver más contigo Al fin comprendí que no quieres conmigo Ni yo ser tu amigo A veces la vida se tiñe de rosas En otros instantes es muy dolorosa No siempre sentimos lo que otros sienten Yo fui liberente Y si lo viví, viví los momentos contigo Pero este no era el final que es debido Te fuiste después de yo haberte mentido Y yo la pasé bien jodido 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 Y yo la pasé bien jodido